Música Regresamos a argumentos, seguimos avanzando con la información, con el análisis, el panorama político nacional. Ahora en este segmento de argumentos vamos con nuestro segundo invitado de esta tarde. Nos acompaña de Acción Democrática el señor Cleber Lara, secretario nacional de la organización Acción Democrática. Le damos la bienvenida a argumentos. Bienvenido a este espacio por primera vez. Gracias Rosa por la invitación, exitoso programa. Gracias, gracias, gracias por su sintonía que nos comentabas que también eres parte de esta audiencia. De las 5 y a las 11 se ve muchísimo. Ah bueno, así que mucha atención con la edición de las 11 de la noche. Esta semana nos han estado interrumpiendo pues algunas transmisiones presidenciales, pero bueno, contamos con esa audiencia de las 11. Cleber, un día en el que también es centenario de Carlos Andrés Pérez, una figura emblemática. Sí, bueno, hoy estamos conmemorando de la mano de Bernabé Gutiérrez, quien es nuestro secretario de la General Nacional y candidato presidencial. Centenario del presidente Pérez, dos veces presidente de la República. Personaje que trascendió el país, un personaje histórico, con una visión de futuro increíble. Le predijo muchas cosas de lo que están sucediendo actualmente en Venezuela. Lamentablemente, bueno, el tiempo le dio la razón, pero ya ha muerto. Políticas que en su momento generaron lo que se llamó el caracaso, un estallido social. Sí, fueron medidas acertadas, pero que no hubo comunicación ni empatía con el pueblo, ¿sabes? Esas medidas eran necesarias. O sea, si hubiésemos continuado con esas medidas... Que quizá hoy en día hemos visto medidas así que se apliquen en otros países, pero sin embargo, para ese momento, pues... Hasta peor, porque en ese momento era el 30% del aumento de la gasolina, recuerdo, estando yo muy joven. También significó el 0.25 bolívares, o sea, un medio, lo que llamamos nosotros un medio. Ahorita un litro de gasolina está en 0.50 dólares. Cuando tú haces el equivalente, bueno, es disparado, ¿no?, el precio con aquel entonces. ¿Era necesario esos aumentos? ¿Era necesario liberar la tasa de interés y aplicar esas medidas? Lo que pasa es que hubo un error allí, hay que decirlo, que no hubo la comunicación directa con el pueblo y que nuestro partido en su momento no le dio el apoyo necesario, ya que Acción Democrática, un partido de masa, que está en todos los rincones de Venezuela, no le dio ese apoyo necesario para comunicar ese plan de gobierno o esas medidas de gobierno económicas o macroeconómicas a la ciudadanía en general, el pueblo de Venezuela. Bueno, parte del balance que se puede hacer hoy, a unos años después... El tiempo le dio la razón al presidente, Pérez. Bueno, el balance que tiene Acción Democrática a unos años, pues, después de su partido y después de acontecimientos que marcaron también la historia contemporánea de nuestro país, de Venezuela. Y hoy el panorama político, pues, está en medio de esas elecciones primarias. Hay planteamientos diferentes. La Alianza Democrática con su planteamiento de unas primarias con doble vuelta, abiertas, libres, donde estén todos los partidos de la oposición. Sin embargo, pues, ya la plataforma unitaria emitió un reglamento para unas elecciones primarias que ha sido catalogado por otros partidos como un llamado que no es inclusivo, donde no están todos llamados a participar, sino que es como una primaria de los partidos que conforman la plataforma unitaria y no un llamado en general. Un pan con pan es eso. Nosotros desde Acción Democrática, incluso Bernabé lo ha manifestado, queremos un proceso primario, pero donde participemos todos en general desde cero. Desde el partido más grande, el partido mediano y el partido pequeñito nos contemos todos. Eso de hacer primarias de madrugadas y con gallos de medianoche no tiene sentido. Ahora bien, también queremos unas primarias donde participe el CNS, el supervisor de ese proceso primario. ¿A qué le tenemos miedo o temor de ir a un proceso primario con que el CNS sea el supervisor o el que realmente lleve a cabo ese proceso? Que será el ente que va a regir las elecciones presidenciales. Exactamente, al final es el ente que ahora es un proceso electoral presidencial. ¿Y quién te va a adjudicar y quién te va a proclamar? El Consejo Nacional Electoral, que es un poder electoral en Venezuela. Pero ahora también desde el Ejecutivo, bueno, el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, decía, bueno, la oposición está un poco loca ya con ese tema de las primarias y probablemente tengamos primero las elecciones presidenciales a que esas primarias de la oposición. Bueno, recuerda que también es un tema de ir como asustando y apresurando a la oposición. Yo creo que aquí no hay algún dueño de oposición, ni de parte del oficialismo ni de parte de la oposición como tal. La oposición somos todo lo que le hacemos oposición al gobierno, ¿no? Cada partido político, que el partido político es un pilar fundamental de la democracia, cada partido político tiene un jefe político. En el caso de Acción Democrática es Bernabé Gutiérrez. Allí, y por supuesto dirigido por una directiva nacional que es el Comité Ejecutivo Nacional, al cual yo soy miembro y soy el secretario nacional de organización. El responsable es de activar la maquinaria del padrón electoral de los centros de mesa, testigos de mesa, para un proceso electoral. Ahora bien, Diosdado puede opinar en su partido político, que es el PSU. En Acción Democrática opina Bernabé Gutiérrez y los demás miembros, y en Gopéi, en el MAS, en Primero Venezuela opinan los jefes de Primero Venezuela. Que nos pongamos de acuerdo o no, ya es una responsabilidad nuestra. También han manifestado que posiblemente se le dan ante las elecciones. Bueno, en el caso de Acción Democrática está preparada para ir al proceso electoral el día que el Consejo Nacional Electoral, fije la fecha, no Diosdado, sino el Consejo Nacional Electoral, que es el órgano electoral en el país. Y es que informa el cronograma electoral en su momento. El único organismo oficial para convocar unas elecciones es el Consejo Nacional Electoral. Ahora bien, en medio de este escenario, ya cuando volvemos al tema de las primarias de la oposición, pareciera que no van a darse unas primarias abiertas e inclusivas como ustedes han venido planteando. ¿Cómo se preparan entonces para esas presidenciales, tomando en cuenta que la oposición probablemente no tenga un candidato unitario? Mira, el pueblo de Venezuela no es tonto. El pueblo de Venezuela sabe que esa primaria prácticamente a escondidas beneficia al gobierno. No sabemos qué gallo tapado hay allí. Sí, nosotros abiertamente hemos dicho que queremos participar en un proceso primario donde participemos todos desde cero, supervisado por el Consejo Nacional Electoral. Ahora bien, si nosotros no participamos en un proceso interno, Acción Democrática no va a esconder tarjeta. Nuestro candidato presidencial se llama Bernabé Gutiérrez Parra. Fue cuatro veces gobernador del Amazonas, actualmente diputado de la Asamblea Nacional, con experiencia para gobernar y va a ser nuestro abanderado. Vayamos o no vayamos a elecciones, tenemos un candidato presidencial. Ahora, si se abre la primaria y permiten que todos los partidos participen, grandes, medianos y pequeños, bajo la supervisión del Consejo Nacional Electoral, bueno, apoyaríamos al ganador de esas primarias. Ahora, señor Kleber, en medio de estas circunstancias, pues, vemos que en las encuestas muchas personas se consideran independientes, según, por ejemplo, los estudios de data análisis. Dicen no estar con ninguno de los partidos políticos tradicionales, bueno, porque también sienten un poco de desidia o cansancio a la falta de respuestas que han tenido de los sectores políticos. Se ve que se ha producido un cambio en el patrón del comportamiento de la población electoral en Venezuela. Ahora, ¿cómo desde Acción Democrática ustedes sienten que pueden llegar a la población venezolana? Cuando muchos dicen, vemos a los políticos hablando nuevamente de campañas, de sus primarias, de los reglamentos, pero no los vemos ofreciendo propuestas contundentes a los problemas que hoy tiene el país. Bueno, mira, realmente estos últimos días ha habido un manejo de encuestas de muchas empresas, ¿no? Y la última encuesta que vimos fue el día viernes pasado, donde Acción Democrática se mantenía como el segundo partido del país, el primero de oposición, por supuesto, el partido de gobierno en cabeza, segundo Acción Democrática, y ahí abajo los demás partidos políticos. Pero ahora también salen dos acciones democráticas. No, hay una sola, que está constituida y dirigida por Bernabé Gutiérrez. Pero en la plataforma unitaria tienen su otro candidato. Pero es que el que es ADECO, o el que se hace llamar ADECO, manda a votar por la tarjeta blanca. Y nosotros tenemos la tarjeta blanca, que usamos este logo aquí en el pecho con mucho orgullo. Ahora bien, aquel que se considera ADECO tiene que mandar a votar blanco en la tarjeta de Acción Democrática. Así tan sencillo. No puede ser ADECO mandando a votar por la tarjeta azul, roja o blanca. Es como el ADECO que diga, bueno, yo soy ADECO, pero voto por aquí. Ustedes se consideran el verdadero Acción Democrática. Somos Acción Democrática y yo estoy y estamos donde están las siglas del partido, la que fundó Rómulo Betancourt. Mire, señor Cleber, debemos ir hasta ahora a un corte. Ahora regresamos con eso y con la pregunta. El tema de las propuestas que vienen desde la Acción Democrática que usted representa. Nos vamos a la pausa. También sus preguntas y sus comentarios son importantes para nosotros. Arroba argumentos guión bajo gb en Twitter. Mi cuenta arroba rosa guión bajo periodista. Ya venimos. No, 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 no Gracias por ver el video.